El cáncer representa una de las principales causas de mortalidad en el Perú, por lo que es fundamental abordar su prevención y tratamiento de una forma integral. Cada 16 de abril se conmemora el Día de la Cancerología Peruana, con el fin de concientizar a la población sobre la detección temprana de la enfermedad. Lamentablemente, por las circunstancias que tenemos en el país, lo que usted menciona, la prevención, es un tema también. Nuestros pacientes llegan con cáncer avanzado. Eso hace que en muchas oportunidades, o en algunas oportunidades, no podamos curarlos. Pero cuando uno en un paciente de colegio no lo puede curar, a eso no se ha perdido aún la atención. Hay que seguir apoyándole, hay que seguir brindándole las atenciones que necesita para que tenga una buena calidad de vida y el sufrimiento que genera esta enfermedad para él y su familia se lleve de la mejor manera y permita que continuemos permitiendo que el proceso de salud, enfermedad, en ese núcleo familiar, en la sociedad, mejore. Hugo Valencia informó que existe un proyecto para el nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas, cuyos estudios de preinversión, según señala, estarán listos a mediados del próximo año. Un proyecto que se hace necesario debido a la alta demanda de pacientes. Esto es un megaproyecto a nivel nacional que, en función a la red oncológica, trataría de llevar la prestación de servicios oncológicos a nivel del Perú a estándares internacionales. Es un proyecto muy ambicioso y ese proyecto se está trabajando, ya se ha brindado recursos para generar todo, distribuir la idea, hacer todos los estudios de preinversión y con esto lograr en el más breve plazo tener un proyecto viable, financiado, que permita ejecutar una mega obra. Las neoplasias más frecuentes en mujeres son de mama y de cuello uterino. En el caso de varones, el cáncer de próstata. Mientras que en incidencia por mortalidad, ocupa el primer puesto el cáncer de estómago.